¡Uy! ¡Un serio error! ¡La colocan en el palo! ¡Firmino, firmino, firmino! ¡Ay mamita querida! No, esto no puede pasar. Esto no puede pasar, discúlpame, pero un error así, con la experiencia que tiene Pedro Galese no puede fallar así. Hay que medir mejor las distancias. Gol de Brasil, señoras y señores, en 18 minutos no te pueden hacer un gol así, por el amor de Dios. ¡Dos a cero, Brasil! Bueno, ha dado mucho también Galese.